Los maoríes son el pueblo indígena de Aotearoa, o lo que hoy es Nueva Zelanda. Famosos por su jaca, poi y tatuaje faciales. Son descendientes de los polinesios, los mejores viajeros que el mundo haya conocido. Cazaron migapájaros gigantes, aterrorizaron a los colonos europeos y construyeron una rica cultura a pesar de estar aislados del resto del mundo. Pero, ¿quiénes son los maoríes? ¿Cuál es su historia? ¿Y qué es exactamente una ballena de Troya? Bueno, vamos a ver. Los polinesios orientales que navegaban en huacas de doble casco a través de 4.000 kilómetros de mar abierto descubrieron Aotearoa alrededor del 1300 S, lo que es impresionante porque Nueva Zelanda ni siquiera está en la mayoría de los mapas modernos. Estas islas no se parecían a nada que estas personas provenientes de islas tropicales hubieran visto antes. Una isla típica de la Polinesia se ve así. Mientras que Aotearoa... Aotearoa era enorme en comparación con sus diminutas islas y atolones del Pacífico, con un tamaño de aproximadamente 268.000 kilómetros cuadrados, unas mil veces más grandes que las islas Cook, desde donde posiblemente algunos de los primeros colonos pueden haber emigrado. Una tierra de playas, de bosques densos, húmedos pantanos, grandes llanuras, pueblos de hobbits y montañas cubiertas de nieve. Esta tierra enorme y todos sus recursos debieron parecer infinitos. Fue la adaptación a este entorno lo que transformó a los polinesios del este tropical en el pueblo maorí. Con tantos recursos disponibles y debido a cambios climáticos, los maoríes dejaron de construir barcos oceánicos poco después de asentarse en la isla. Ahora estaban aislados del resto del mundo. Estas islas también habían estado aisladas durante unos 80 millones de años. Esto resultó en una tierra extraña, casi sin mamíferos y poblada por pájaros gigantescos. Moa, ave gigante, no voladora, de 3.6 metros de altura y 230 kilos, conocida por los científicos como tremendos bichos, pisoteaba en las islas. Estos titanes no le tenían miedo a los depredadores terrestres, ya que no lo sabía, así que los maoríes podían simplemente acercarse y golpearlos en la cabeza. Eran tan fáciles de atrapar y proporcionaban tanta comida que los maoríes, que sabían cómo cultivar, optaron por vivir un estilo de vida seminómada cazándolos. Entre el 1300 y el 1500 ese, las moas y muchas otras aves no voladoras fueron cazadas hasta la extinción, por los humanos y por las ratas y perros que habían traído con ellos. Cuando la casa mayor se extinguió, alrededor del 1500 ese, los maoríes volvieron a la agricultura. Los polinesios sabían cómo cultivar docenas de cultivos, pero solo seis crecerían en el clima más frío de Aotearoa. Los maoríes cultivaron kumara o boñato, ñame, taro, tí, calabaza y morera de papel. La morera de papel se utilizaba para hacer ropa de tela de corteza en la Polinesia, pero el clima más frío de Aotearoa exigiría algo más cálido. Así que empezaron a cosechar lino de Nueva Zelanda y lo transformaban en ropa intricada además de procesarlo en otras cosas, como kilométricas redes de pesca, desinfectante, anestesia e incluso un edulcarante para bebidas. Los maoríes comenzaron a conservar sus boñatos en grandes pozos comunitarios de almacenamiento. Esto significaba que las comunidades maoríes tenían que permanecer cerca de esos pozos. Estos pozos de almacenamiento pronto fueron rodeados por fuertes llamados pa. Los pa se construían sobre colinas defendibles o a veces sobre volcanes inactivos. Los pa se fortificaban con una serie de terrazas con muros, zanjas y túneles ocultos. Así que si alguien quería atacarlos, tendrían que sitiar los fuertes. Hoy en día, todavía se pueden ver los restos tallados en las colinas de la isla norte y sur. Encontrar formas de vencer a estos pa sin un asedio súper largo significaba ponerse creativos. Por ejemplo, una tribu, los Naatikuri, hicieron una ballena falsa con pieles de perro y pusieron esa ballena como señuelo en la playa a la vista de un pa. Y después, un centenar de guerreros se escondieron dentro de la ballena. Cuando los defensores dejaron su pa para investigar la ballena con la esperanza de conseguir algo de comida y grasa, los guerreros Naatikuri salieron y los derrotaron, poniendo fin al asedio. Parece que esconderse dentro de animales falsos no es solo una cosa griega. El arte maurí floreció durante este periodo más asentado. Especialmente la talla de madera conocida como huacairo y la talla de una piedra verde única llamada pounamu. Crearon adornos complejos, armas, anzuelos, herramientas y el típico heitiki maurí. A lo largo de los siglos XV y XVI, estas comunidades mauríes asentadas comenzaron a formar grandes grupos tribales. Con nombres como Naapuhi y Naahitahu, estos grupos comerciaban y luchaban entre sí. Aunque estaban fragmentados, hablaban el mismo idioma, Tereo. Estos grupos no se identificaban como mauríes. Maurí simplemente significa ordinario o común. En aquel entonces, la identidad se basaba en tu familia y en tu iwi. El iwi, que significa nación o tribu, es el más grande de los grupos que forman la sociedad maurí. Cada iwi contiene muchos hapu o clanes. Un hapu puede tener cientos de miembros. Ayuda mutua era esperada por todos en el hapu. Ideas como mana akitanga, cuidar y apoyar a los demás, y kaicha akitanga, cuidar el medio ambiente y las personas, eran vitales. Aprendiendo de la pérdida de la casa mayor, los sacerdotes mauríes hacían que los escasos recursos fueran tapu o intocables, hasta que estaban repuestos. De ahí es donde viene la palabra moderna tabú. Todos los mauríes podían recitar su Vakapapa en voz alta. Vakapapa es un registro de su ascendencia. Podría remontarse a un antepasado fundador o canoa, e incluso hasta ciertos atwa o dioses. Las personas más altas de la sociedad maurí eran los rangatira, o nobles. Su poder y rango eran heredados de sus ancestros, a través del mana. Puede que conozcas mana como esa cosa que necesitas para hacer hechizos en los videojuegos, o como una excelente banda de rock mexicana. Pero en toda la Polinesia tiene un significado mucho más profundo. Mana es una fuerza sobrenatural, una combinación de prestigio, influencia y poder espiritual que se encuentra en todas las personas, así como también en algunos lugares y cosas. El mana sería de los antepasados, y le da autoridad a una persona. Cuanto más mana tiene una persona, más respeto recibe. Curiosamente, este mana es de donde viene el nombre de esa pequeña barra azul constantemente baja en los videojuegos. La vida de los mauríes giraba en torno a mantener y aumentar el mana. Un maurí podía aumentar el mana personal y tribal mediante la realización de grandes hazañas o manteniendo utu. Utu era la base de cómo los mauríes actuaban entre sí. Utu significa reciprocidad o intercambio equilibrado. Un favor otorgado requería un eventual favor a cambio, y ambos crean más mana. Un insulto también requería devolución, o el insultado perdía mana. Utu positivo construía amistad y comercio. Utu negativo podía hacer que iwis enteros declararan guerra entre sí. Y la guerra era común en el mundo maurí. Luchando por mana, utu y ganancias económicas, desarrollaron una fuerte cultura guerrera. El combate maurí era exclusivamente cuerpo a cuerpo, y se basaba en la lucha uno a uno para ganar mana. Si bien las canoas oceánicas habían dejado de construirse, los mauríes todavía construían enormes huacas de guerra talladas de manera muy intricada. Estas transportaban guerreros o se usaban para embestir a otros huacas a lo largo de la costa o en los ríos. Pero la guerra maurí se limitaba al verano, dado que ninguno de sus cultivos era un buen alimento portátil. Los boñatos no viajan tan bien como el maíz, el trigo o la papa, por ejemplo. Esto limitaba cuánto tiempo podían permanecer en el campo de batalla y qué tan lejos podían viajar. El enfoque en el combate cuerpo a cuerpo, la corta temporada de lucha y los imbatibles pa significaron que la guerra maurí resultaba en pocas muertes. La guerra maurí también era bastante ceremonial. Antes de una batalla, un ejército realizaba un jaca de batalla o una danza. Los jaca de batalla tenían como objetivo intimidar a los oponentes con ojos altones y lenguas extendidas. Y la verdad es que hace un buen trabajo siendo intimidante. Pero el jaca no es solo una danza de guerra. Hay jacas para cada ocasión, funerales, reuniones y celebraciones. Junto con el jaca, durante su tiempo libre, los maurí disfrutaban de una variedad de actividades. Contaban historias, interpretaban canciones, tocaban instrumentos musicales, pescaban y surfeaban. Los maurí incluso tenían un género de canciones llamado pátere, que eran canciones que se burlaban de la gente. Concursos de jaca y poi se llevaban a cabo entre japus. La gente viajaba a diferentes pueblos, se saludaban con un hongi, luego festejaban, cantaban, bailaban y competían. Con solo mirar a los mauríes, podemos ver que otra parte vital de su cultura son sus tatuajes. El tatuaje maurí o moco es único en comparación con los tatuajes del resto del mundo. En lugar de un tatuaje suave y liso, el moco maurí deja una cicatriz que hace que parezca que la persona ha sido tallada como madera o piedra. Parece increíble y re doloroso. Los mauríes personalizan cada moco en función de vaca papa y mana. Entonces el moco es único y captura la identidad de una persona. El héroe más querido de la mitología maurí fue Maui, el adorable semidios del viento y el mar. Conocido en toda la Polinesia, sus muchas historias son legendarias. Su robo del fuego a los dioses, cómo hizo que el sol fuera más lento y su último truco que lo llevó a su muerte que involucra a la diosa Hine Nuitepo. Un mito de Maui dice que pescó la isla norte del mar. Es por eso que un nombre maurí para la isla norte es Teika Amawi, el pescado de Maui. Y la isla sur, en la que se paraba mientras pescaba, a veces era conocida como Tehuakao Maui, la canoa de Maui. Sin embargo, estos no son los únicos nombres de las islas. Y los diferentes grupos mauríes se referían a las islas de manera diferente. Aotearoa, larga, nuble y blanca, era otro nombre para la isla norte, por ejemplo. Y ahora es el nombre maurí moderno para toda Nueva Zelanda. La cultura maurí siguió prosperando y creciendo, pero su aislamiento no duraría para siempre. La primera ola del mundo exterior llegó en diciembre de 1642, con una expedición holandesa al mando de Abel Jansun Tasman. Tasman y su tripulación fueron embestidos inmediatamente por el primer huaca maurí que encontraron, lo que mató a varios holandeses, y se fueron bastante rápido después de eso, nombrando al lugar Statenland y dejándolo con una crítica bastante mala. Más tarde, otro holandés pensó, Statenland, ese es un nombre horrible. ¿Qué tal Nueva Zelanda? La expedición de Tasman también nos dejó con la primera imagen publicada de los mauríes. Suponemos que el artista del barco no era muy bueno dibujando, porque parece que fueron atacados por hombres sin tatuajes con cabezas gigantes de bebé. Este tipo ni siquiera tiene cuello, y no sé qué corcho es esto, hasta el helado está confundido. Habiendo aterrorizado a los holandeses, los mauríes quedarían aislados durante otros 126 años, hasta octubre de 1769, cuando James Cook y su tripulación inglesa aparecieron con la ayuda del navegante tahitiano Tupaya. Cook recopiló informes sobre los recursos del país, que atrajeron el interés del imperio británico. Los alrededor de 110.000 mauríes que vivían en Aotearoa comenzaron a interactuar con estos extraños, a los que llamaron paqueja. Los mauríes intercambiaron con ellos metal, especialmente clavos que utilizaban para tallar. Las tripulaciones de los barcos también introdujeron enfermedades europeas como la gripe y el sarampión, pero los ingleses dejaron algo aún más poderoso que el sarampión. Papas. En menos de una generación, después de la visita de Cook, la isla norte ya cultivaba inmensas cantidades de papas. Se convirtieron en un elemento básico de la dieta maurí. A principios del siglo XVIII, ver a barcos europeos que cazaban focas y ballenas se convirtió en algo común. Estos barcos necesitaban puertos cercanos para reabastecerse, y los mauríes vieron una oportunidad. Comenzaron a venderles comida, suministros y refugio a estos paqueja. Pronto, los paqueja comenzaron a intercambiar mosquetes con los mauríes. Y algunos iwi se dieron cuenta de que los mosquetes eran un arma muy poderosa contra los iwis que no tenían ninguno. En 1820, una carrera armamentista maurí había comenzado. Rápidamente, grupos de mauríes armados con mosquetes estaban luchando en las islas norte y sur en una serie de conflictos que ahora se conocen como guerras de los mosquetes. En la década de 1830, la mayoría de los iwi ya tenían pila de mosquetes almacenados. No había más victorias fáciles. Las batallas eran largas, prolongadas y devastadoras. El PAH tuvo un rápido salto tecnológico. Desde pozo de almacenamiento de alimentos fortificado, que defendía de las lanzas, hasta convertirse en trincheras y búnkeres fortificados a prueba de mosquetes, que podían resistir semanas de asedios intensos. Esto ayudó a poner fin a las guerras de los mosquetes, porque el PAH resultó invencible, incluso para las armas de pólvora. Hagan una nota mental de eso. Este conflicto puede llamarse la guerra de los mosquetes, pero yo no creo que el mosquete haya sido el factor más importante. Estas guerras habrían ocurrido con o sin el mosquete. La acumulación de butu negativo fue una de las causas principales. El mosquete hizo los conflictos más letales. El rápido avance de la tecnología de los PAH los hizo más costosos. Pero el factor más poderoso, más importante y más almidonado fue la papa. La papa le dio a los maoríes un alimento más nutritivo, conservable y portátil. Este factor por sí solo significaba que los ejércitos podían viajar más lejos, permanecer en el campo de batalla más tiempo y sitiar indefinidamente a un PAH. Así que las guerras se prolongaron y afectaron enormemente la economía maorí. Así que el nombre Guerra de las Papas podría ser incluso mejor que Guerras de los Mosquetes. En 1837, los maoríes, cansados de la guerra, comenzaron a hacer las paces. Mientras esto sucedía, a lo largo de la década de 1830, empresas privadas, incluso los franceses, parecían estar mirando a Nueva Zelanda como una colonia en potencia. Los británicos, no queriendo perder la oportunidad de colonizar algo, decidieron actuar. Redactaron un tratado para tratar de convencer a los maoríes de que transferieran su soberanía o poder autónomo sobre sus tierras a la corona británica. Presentaron el tratado a unos 500 maoríes en Waitangi, el 5 de febrero de 1840, tanto en inglés como en maorí, el cual había sido traducido bastante rápido durante la noche. El texto maorí otorgó a la corona británica gobernación en todo el país, pero declaró que los maoríes mantendrían plena autoridad sobre sus tierras, pueblos y todos sus tesoros. Podemos asumir que el texto en inglés dice lo mismo, pero en realidad no. La versión inglesa afirma que los maoríes cedían absolutamente y sin reservas todos los derechos y poderes de soberanía a la corona británica. Ambas versiones dieron a la corona la primera oferta para comprar tierras maoríes, pero solo si los maoríes querían vender, y otorgó a los maoríes todos los derechos como súbditos británicos. Entendiendo solo el texto maorí, alrededor de 40 jefes maoríes lo firmaron el 6 de febrero. Los pocos jefes maoríes en Waitangi que firmaron el tratado creían que estaban conservando su soberanía y entregando una vaga gobernación o supervisión del país a Gran Bretaña. Pensaron que este tratado les permitiría regular más los asentamientos europeos en sus tierras, les daría más control sobre la venta de tierras, les daría acceso a oportunidades comerciales más amplias y les ofrecería la protección del imperio británico de otras potencias europeas. Algunos jefes maoríes también habían estado en Australia y habían visto cómo los aborígenes ahí estaban siendo tratados y querían evitar que les pasara lo mismo. La mayoría de los maoríes nunca vio el tratado, pero el gobierno británico decidió que colocaba a todos los maoríes bajo el dominio británico e hizo de Nueva Zelanda una colonia británica. Hasta ese entonces, los maoríes habían recibido, negociado e incluso algunos se habían casado con Paqueja. Todos sabían que los Paqueja solo podían permanecer ahí porque los maoríes así lo querían. Los maoríes que firmaron el tratado de Waitangi esperaban que esas buenas relaciones continuaran. La gran ola de colonos británicos que llegó después de la década de 1840 destruyó esas expectativas. Después del tratado, los maoríes se sintieron frustrados con la venta de tierras a la corona. La tierra maorí era de propiedad colectiva, pero la corona le hacía una oferta a una persona, a veces ni siquiera alguien de esa iwi, y les compraba la tierra y afirmaba que era legal. Estas disputas territoriales rápidamente se tornaron violentas. La Guerra del Norte o de Flagstaff comenzó en 1845. Sus primeros tiros dieron inicio a las guerras más amplias de Nueva Zelanda, una revuelta general contra el robo británico de tierras maoríes. Las guerras de Nueva Zelanda se extendieron por todo el país hasta 1872. Hubo pocas victorias decisivas en ambos lados, a pesar de que los maoríes se vieron superados en número. Durante la invasión de Waikato, 20.000 soldados británicos lucharon contra 5.000 maoríes. Y acá es donde el Pa vuelve a entrar en escena. Los avances que los maoríes habían hecho en la tecnología del Pa durante las guerras de los mosquetes los salvaron durante las guerras contra Gran Bretaña. El Pa podía soportar armas, cañones, artillería e incluso los primeros experimentos británicos con gas venenoso. Los maoríes cubrían las paredes y búnkeres con lino grueso, que hacía que las balas rebotaran y absorbía el bombardeo de artillería. Estos Pa incluían trincheras y túneles de comunicación, junto con búnkeres antiartillería. Cuando los británicos atacaban un Pa, a veces perdían hasta un tercio de sus hombres. Los maoríes habían desarrollado una guerra de trincheras temprana. Estas imágenes parecen sacadas de la Primera Guerra Mundial, pero son de medio siglo antes. Los maoríes podían construir un Pa impresionante en solo unos días. Su estrategia era armar un Pa, atraer a los británicos a que los atacaran, soportaban unas semanas de asedio, infligían pérdidas a los británicos y luego se escabullían y se iban a construir otro Pa en otro lugar. Esto causaba gran frustración británica. Pero los maoríes estaban luchando contra un imperio global. Eran superados en número y en suministros. Los británicos pronto descubrieron que, en lugar de luchar contra los Pa, era más efectivo quemar las aldeas civiles indefensas y luego construir casas de colonos arriba. La economía maorí no podía aguantar una guerra total. No tenían un ejército profesional. Y a medida que avanzaba la guerra, se les iban acabando los suministros de alimentos. El desgaste eventualmente venció a los maoríes. Durante, y más aún después de las guerras, el asentamiento europeo explotó. Los británicos comenzaron a confiscar tierras en lugar de firmar haberlas comprado legalmente. Los maoríes ya no tenían autoridad sobre sus tierras, pueblos y todos sus tesoros, ni eran tratados como súbditos británicos. En 1890, casi toda la isla sur y dos tercios de la isla norte habían sido arrebatadas de los maoríes. Las confiscaciones y las guerras tomaron recursos de los maoríes que anteriormente les habían permitido alimentarse y comerciar con paqueja. Los maorís hambrientos y sin tierra eran ahora mucho más susceptibles a la gripe y el sarampión paqueja. La población maorí se desplomó a poco menos de 40.000 en 1896. Mientras que la población no maorí se disparó a más de 700.000. Durante el siglo XX, la calidad de vida de los maoríes colapsó. Eran rechazados en hospitales, escuelas y bancos. Invisibles excepto cuando el gobierno quería tierras o mano de obra. Como durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, durante el cual se convirtieron en algunos de los batallones más condecorados de Nueva Zelanda. Después de la década de 1940, los maoríes sin tierra se trasladaron a las zonas urbanas en busca de trabajo. Los propietarios paqueja no estaban dispuestos a alquilarles. Los maoríes eran mantenidos fuera de la mayoría de los puestos profesionales. Recibían niveles de educación más bajos, vivían en viviendas de menor calidad, recibían peor atención médica y tenían trabajos peor pagados. Lo que creó un ciclo de pobreza. Los maoríes que vivían en ciudades perdieron contacto con sus iwi, dejaron de usar el idioma maorí y se alejaron de la cultura maorí. En la década de 1970, el idioma maorí estaba casi extinto. Pero los maoríes se negaron a dejar morir a su cultura. Comenzaron a formar grupos de protesta, presionando por más derechos, mejor apoyo cultural y formando una identidad multitribal maorí. Sus esfuerzos condujeron a la Ley de Relaciones Raciales de 1971, que prohibió la discriminación por motivos de raza. Más protestas maoríes, a lo largo de la década de 1970, llamaron la atención sobre el Tratado de Waitangi. Los maoríes solo querían que el gobierno reconociera el tratado. Los maoríes no se oponían a la presencia de los no maoríes. Estaban dispuestos a tratar de manera justa a los colonos utilizando el sistema legal de los colonos. Simplemente pedían que siguieran sus propias leyes, como se indica en el tratado. Protestas como las de Fina Cooper, que a los 80 años marchó desde lo más norte de la isla norte hasta lo más sur de la isla sur de Nueva Zelanda para protestar por las pérdidas de tierra y las pérdidas culturales de los maoríes, obligaron al gobierno a aprobar la Ley del Tratado de Waitangi de 1975. Esto creó el Tribunal de Waitangi para investigar las infracciones del tratado por parte del gobierno de Nueva Zelanda y comenzar a arreglarlos. A finales de la década de los 70, un renacimiento maorí estaba empezando. Concursos de haka y poi entre grupos maoríes se empezaron a llevar a cabo en todo el país. Huaca fueron tallados y llevados al mar de nuevo. A través de los clubes de rugby maoríes, el haka y la tradición de vestirse de negro entraron en la cultura del rugby de Nueva Zelanda. El idioma maorí se recuperó del borde de la extinción a través de las escuelas de idiomas. Palabras maoríes ahora son utilizadas por no maoríes en toda Nueva Zelanda. Hoy en día, los maoríes tienen más representación política y artistas maoríes han ganado fama internacional. Pero aún hay un largo camino por recorrer. Las tasas de arresto siguen siendo desproporcionadamente más altas para los maoríes que para delitos similares cometidos por paqueja. En comparación con paqueja, los maoríes tienen nueve veces más probabilidades de que la policía los apunte con armas de fuego. Hoy en día, los maoríes constituyen el 16.5% de la población de Nueva Zelanda. Su apego a su cultura la ha revitalizado contra todo pronóstico. Ahora, los neozelandeses modernos parecen haber aceptado la idea de una nación de dos pueblos. Una en la que tanto los maoríes como los paqueja aceptan que no son las mismas culturas que eran en el pasado, sino que son algo nuevo que crece juntos y se adapta el uno al otro. Espero que hayan disfrutado el video. Si les interesa saber más, pueden encontrar todas las fuentes utilizadas en la descripción. Si les gustó este contenido, por favor, suscríbanse al canal. Muchas gracias por su atención y Jaerera.